Y pues bueno, vamos a ver cómo quedaron los resultados después de todos estos partidos en la jornada número 3 de la Liga MX. Vamos a ver, aquí vamos a tener en el primer lugar al conjunto de León, está hasta arriba con 9 puntos, lleva 3 de 3, además lleva 8 goles a favor, 3 en contra y Germán Cano lidera la tabla de goleo. Más abajo tenemos al Toluca en la séptima posición con 4, al igual que Jaguares, Tijuana y Puebla. Las Chivas tienen 3, al igual que el Pumas, que también tiene 3, Atlas está en la décimo cuarta posición, también con 3, Cruz Azul, Veracruz, Monarcas y Dorados hasta el final. En el drama del descenso, Dorados sigue, sigue agonizando, se encuentra hasta abajo con puntos, 75-0-0. En la última posición, Morelia lo sigue de cerca y las Chivas todavía tienen ahí el peligro de poder descender.